Hola a todos. Bienvenido a nuestro canal Tenorshare Spanish. Has olvidado el código de bloqueo iPad que no se utiliza desde hace mucho tiempo o has comprado un iPad a la segunda mano y no sube la contraseña. No te preocupes, la tutorial de hoy va a te enseña tres formas para resolverlo. El método oficial es usar iTunes. En primer paso, conecta iPad a la computadora. En este momento usted podría entrar a iPad en modo de recuperación iPad primero para restaurar más tarde. Abre iTunes. Yachens aparece una notificación. Haz clic en restaurar. Aceptar todos los condiciones. iTunes va a descargar firmware y espera unos 10 minutos. iPad se restaura. El proceso de restauración dura 10 minutos aproximadamente. En general, este método no es difícil y es la forma oficial. Por eso recomiendo mucho. Después de restaurar, activar iPad, este paso solo necesita según las preferencias de las opciones. Muy simple. Otra método oficial es eCloud. Abre eCloud en la página web. Iniciar sesión de eCloud. Buscar. Haz clic en todos los dispositivos. Selecciona este iPad. Borrar iPad. Iniciar Apple Allí otra vez. Presiona autenticación de dos factores. Aceptar los términos y condiciones. iPad se restaura. Esta forma también eliminar todos los datos del iPad. Activar iPad según las preferencias. No es muy difícil, pero este forma necesita tu Apple ID. Si no sube la contraseña del iPad, este forma no te recomiendo. La última forma es usar Channel Share for Yuki. Este forma más rápida, más conveniente. Aunque también borre todos los datos del iPad, es mejor que los métodos anteriores. Conecta iPad a la computadora. Ok, ahora, sigue los pasos. Solo necesitas clic en Iniciar. Todos van en perfecto. En primer lugar, entrar iPad en modo recuperación. Presiona botón del volumen arriba y bajo rápidamente. Presiona el botón encendido. iPad se entra en modo de recuperación. Después de quitando, activa iPad otra vez. Muy simple. Resolviéndolo, como Shakira apliqué. Gracias por ver. Para obtener más consejos como este, suscríbase al canal Tenorsari. Ya está chavo. Gracias por ver el video.